La Criatura Bebé Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arropame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Como un besito, mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tus gemelas Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale bésame Me aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes, yeh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh Con esa boca, véjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisieras Y luego lo hacemos a tu manera, oh Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que tú estás que quemas, moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh, yeh Con esa boca, besame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh, yeh Con un besito, mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Báilame, yeh, 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 yeh Nacho Báilame, yeh, 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 yeh Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho DraftKings, baby Yeh, 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 yeh Happy 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 I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente A cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste Pero te amo de gratis Yo sé el chicle De tu goti, goti El alabanza es to make you happy Happy, 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 happy Yo no lo que sé No es que es floppy Yo sé el chicle De tu goti, goti El alabanza es to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lumbriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Pareces una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado, estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste Pero te amo de gratis Yo sé el chicle De tu goti, goti El alabanza es to make you happy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste Y mi dedica es floppy Yo sé el chicle De tu goti, goti El alabanza es to make you happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no saben que tú Vives en mis pensamientos Y tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro De mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro De mi mente A cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabe que te pones así Cuando escuchas los Mendoza, baby De mayor a menor La criatura, baby Diego Miguelito Sankey Dile Happy, 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 happy ANX ANX Happy, 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 happy Feliz con mi corillo Guamo y portillo Guamo y portillo La criatura, baby La criatura, baby El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dáilame, yé, 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 con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Dáilame, yé, yé, yé Con un besito mójame Con tus cinturas gozaré Con ese swing atrápame Suben las ganas tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando, funcionándose En fuego van prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dáilame, yé, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Dáilame, yé, yé, yé Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Sáilame Y é, y é, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrompame Con tus manos siénteme Sáilame Y é, y é con un besito mojaré Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame Me ha hecho mendoza la criatura Báilame 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 Hace tanto tiempo que no estás Y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera Y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción La que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino Porque nos enamoró Pregúntale al camino Que por qué nos separó Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino Porque nos enamoró Pregúntale al camino Que por qué nos separó Tú sabes la respuesta Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Yeah, yeah Oh Dice, mía, mía, mía Solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía Que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está Paso Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino Porque nos enamoró Pregúntale al camino Que por qué nos separó ¿Qué nos pasó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino Porque nos enamoró Pregúntale al camino Que por qué nos separó Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Y el destino nos unió Alguien robó Alguien robó En un junto histórico Colombia Venezuela Cuba y Puerto Rico Señorita Sebastián Yatra Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Amor o dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Alguien robó tu corazón Yo por ti no creo en tu amor Yo por ti no creo en tu amor No quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Que mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Que escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te mienteres Yo te lo di todo y eso es lo más que me lleve Alguien robó Alguien robó Tu corazón Viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Tu corazón Viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo los de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacíamos el amor Ya te di mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Alguien robó Tu corazón Yatra, Yatra Yatra, Yatra 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 Oh, 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 Ozuna, el negrito claro, Nacho, Nacho, la criatura, pura casualidad, volverte a encontrar, en el mismo lugar, donde te conocí, y luego pude probarte, acariciarte, quisiera repetir ese momento, aprovecharte, casualidad, casualidad, lo que pasó nació de una casualidad, vamos a ver si es verdad, que es solo una casualidad, y esa casualidad, hizo cambiarte la manera de pensar, ahora conmigo quiere estar, solo una casualidad, quiero aprovecharle el momento, que se detenga el reloj a tu tiempo, no quiero que nadie interrumpa, y dile a tu amiga de mi si pregunta, como lo hacíamos, como te gustaba y repetíamos, que no había amor y no queríamos, peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos, de como lo hacíamos, de casualidad, casualidad, lo que pasó nació de una casualidad, vamos a ver si es verdad, que es solo una casualidad, y esa casualidad, hizo cambiarte la manera de pensar, ahora conmigo no quiere estar, es solo una casualidad, pasan cosas casuales, o causales, yo siento que llegaste pa curarme los males, tú y yo nos encontramos en nuestro mundo desiguales, y hacemos cosas en mi cuarto, que no son normales, es una casualidad, tú que brevedad, se apodera de la realidad, chance no me da, escaparme del recuerdo, de una noche con tu cuerpo y algo más. De como lo hacíamos, de que te gustaba y repetíamos, que no había amor y no queríamos, peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos. Baby, Ozuna, Nacho, Venezuela y Puerto Rico, Pregunta que no falla, díselo alluya, mamboquín, casualidad, movimiento mundial, pura casualidad, volverte a encontrar, en el mismo lugar, donde te conocí. Y luego pude probarte, acariciarte, quisiera repetir ese momento, aprovecharte. Casualidad, casualidad, lo que pasó nació de una casualidad, vamos a ver si es verdad, que es solo una casualidad, y esa casualidad. Y yo cambiarte la manera de pensar, ahora conmigo quieres estar, y solo una casualidad, casualidad. Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte, para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas, tú siempre solita, y él por ahí feliz con sus amantes. Por eso te pido que te quedes conmigo, yo te amo tanto y Dios está de testigo. Si te trato bien tan solo siendo tu amigo, imagínate si yo estuviera contigo. Por eso déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos, de ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera. Entiende que yo soy diferente, no creas lo que dice la gente, no creas lo que dice la gente. Es un rato que este hombre no te miente y atrévete, de ir y ven conmigo a escápate. Sabes que quiero tus besos, déjame recibir, para hacerte sentir que ya llegó nuestro momento. Déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos, de ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos, de ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera. Dime como las heridas del pasado, que ese tipo te ha causado, no te han matado. Dime nena como has superado, lo que te ha hecho ese regenerado. Un patán que nunca te ha amado, yo que todo te he ofrecido. Y no te lo he dado, porque tú no has querido quedarte a mi lado. Has podido, pero no has logrado separarte de ese tipo tan raro. Por eso te pido que te quedes conmigo. Yo te amo tanto y Dios está de testigo. Si te trato bien tan solo siendo tu amigo. Imagínate si yo estuviera contigo. Por eso déjalo, que talle ese tonto y vámonos, de ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos, de ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo nena, que algo mejor te espera. La criatura y los hermanos Turizo. Manuel Turizo. Julián Turizo. Nacho. Venezuela y Colombia. El Corillo. Hermano Turizo. El Corillo. El Corillo. El Corillo. El Corillo. Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, entro mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el after party, consumiendo la matina Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom, esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye y poma' le he candado Que este party no se acaba hasta que el hielo te he vaciao Tranquila mami, que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú estás en pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Es con mi amiga Mari te pones arriba, te pega pero no te derriba, no te da nada, el sueño te activa, can caer, can caer. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Armando Mafio. Justin Quiles. Chelo y Shaq. La Criatura. Al cover. Richie Peña. Chelo y Shaq. 고7h. Chelo chap Zeo. Chelo gigante. Tochter. Chelo pastor. Cuando un hombreком. Chelo y Shaq. Chelo y Shaq. Adolf. Polpoz. Khel. ¿Qué pasa? Hola, es para mí un placer conocerte No sé por qué andas sola Bebé yo me quedé para verte Tu magia descontrola Yo sigo muriendo por tenerte Te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Te haré felicio Mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pides te lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo Te deseo Te pones a pensar en la frase de Romeo El de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo No lo creo Me pones a dudar Que sea por culpa de amor feo Este lío Que estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas Sin ti De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin ti De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte Ella es el juego del amor Me convertí en un ganador Te marchas y me haces extraño Me botas del plato a la umpaya If you live baby girl I'm gonna cry Te voy a llorar una playa Yo por la calle dando papaya No te vayas Mi cintor cuando estoy on fire La que me mantiene en la raya La que se tuvo bien y no ensaya De aquí tú jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tú jamás te irás De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte que va Eso no va De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Tu me, te abusas Tu me, nueve Toe Ya Packo Di contacting Ando con los mamboquillos, díselo Luya, tuve, la criatura bebé, al cobo, Nacho, con el corillo, guamo y por ti, Kuna, díselo Luya. Chino y Nacho, Chino y Nacho's back, tu dúo favorito baby, pa' la buena y la mala, we together baby, a ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón, tú prefieres pedir ensalada pa' mí un combo 2, y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli, tú quieres una romántica y yo quiero ver acción, yeah. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes como agua y aceite? No es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación, como tú y yo, como tú y yo. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés, así te quiero y tú me quieres, y pa' el carajo lo que piensen. Todo el mundo dice que estoy loco, la gente comenta que ando roto, que me autodestruyo poco a poco, que me gusta el alboroto, que abuso de sustancia, que me ignoto, y que por mí es que tú andas en piloto automático, que soy lunático, que no trabajo y por eso me veo estialético, que soy muy básico, que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden porque pa' ti yo soy tan magnético. Ellos no saben lo que sentimos, desde el primer beso que nos dimos lo supimos, yo con otra como tú mami no compagino, sin mí no te imagino y yo sin ti no me imagino. Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite, somos inteligentes y sabemos que lo importante es que nos queremos, no importa lo que diga la gente. Y aquí estamos tú y yo, pa' la buena y la mala, solo tú y yo, y yo siempre con ganas. Baby yo sé, baby yo sé, que esa tanguita te queda muy bien, baby yo sé, baby yo sé, como yo nadie te guisa la piel. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés, así te quiero y tú me quieres, y pa' el carajo lo que piensen. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés, así te quiero y tú me quieres, y pa' el carajo lo que piensen. Chino y Nacho, Romántico, pero le metemos brutal. F.Santofimio, Matel Manel, Andrew Thomas, el que retumba, Andrés Castro. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré un dolor. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cómo dice? Sin currícula, sin dirección. Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí. Alas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que. Imaginando que. Por ti comenta ser. Oh yeah. Y por siempre te amé. Love you girl girl girl. Si te vas a ver a todas horas. Cada segundo, cada minuto. El mundo de la vuelta, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Y me la paso imaginando que Imaginando que Con quien comentase Y por siempre te amé We're ready Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la despose Me busco en la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compés Siempre los buenos se corrompen Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería a dejarte Sola Nunca sola Por si yo guardé Mi pistola La gatita No me controla Estás dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que Te le bailo Andas en mi cabeza nena todas horas No sé cómo explicarte No me das cuenta Tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo me casé Y por siempre te amé No me love you girl, 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 girl A las de los labios Esta nena todas horas Cada segundo, cada minuto No te da cuenta Tú me descontrolas Y así me pasan las horas Y así me pasan las horas Y me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Por siempre te amé Por siempre te amé Y que el dolor En mi cabeza Imaginando que Imaginando que Imaginando que Imaginando que La mujer venezolana La mujer venezolana No, mejor no No Ustedes saben que Mi esposa un día Llega y me dice Chico Ah bueno Está bien Voy a personificar A la mujer venezolana No me voy En vez de explicar Me llega así Chico Y en una de esas noches Tuyas En una de esas noches Tuyas de composición Y esa escribidera De canción Nunca, nunca Yo te he pasado Por la mente Hice bien A la mujer venezolana Nunca te he pasado O sea No has escrito Una canción Quizás Pensate un poquito No me han dicho nada Y bueno Y yo aproveché Mi momento Te tomé las manos O sea Con aquella mirada Increíble De seductor Y entonces La tomo Y la veo a los ojos Y ya se me queda bien Y me sonríe Y le digo Entonces tú me estás preguntando Que si yo Escribí una canción Para ti Y me dice Sí Sí Y yo le dije No De verdad que no he escrito Ninguna canción Para ti Pero esta noche Voy a salir Le dije Voy a ir A casa de mi amigo Frank Santofimio Un productor amigo mío Y voy a escribir Una canción para ti Y entonces salió Andas en mi cabeza Y cuando yo escribo Las canciones Siempre hay mucha letra De más Que tengo que Sacar Por cuestiones Comerciales Porque una canción Tiene que ser No tan larga Entonces Hay partes que quedaron Por fuera Y a mí me gusta Cantarlas en vivo Dice así Tú me das las coordenadas Yo solo quisiera saber Si tú estás enamorada Te llevo tatuada En mi piel Y en mi mente grabada Si te vas Que veré en un dolor Y las mujeres Así son las mujeres venezolanas O no está en el trabajo Y la debate llega ¿Qué me pasó? Gracias A ver Cántenla ustedes Como era en el viento Vamos a meter maldad ahora Dice Suave Como usted sabe Se acude Lo mueve Lo que nunca se acabe La reina de la clave Te lo juro Que lo que siento En el pecho No me cabe Te imagino Y siento que me ilumino Si no te tuviera Te juro que me arruino Culpa del destino Que te puso en mi camino Que nadie se meta Con este amor clandestino Ándase en mi cabeza Bella princesa Olvida los problemas Y la tristeza Me besa Y el corazón Me lo atraviesa Ponte un trago Y ponte traviesa Ufa Traviesa 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 Ponte traviesa Ándase en mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte No Y así me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you girl Girl Ándase en mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Cuando me da vueltas Tú me descontrolas Y así me pasan las horas Yo me paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you girl 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 La 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 Love you I am I am wrong Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres Te escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te meteres Yo te lo di todo y eso es lo más que me llena Alguien robó tu corazón Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Ya me dijeron que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo los de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacíamos el amor Y es que di mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Alguien robó tu corazón Yatra, yatra Yatra La criatura Pura casualidad Volverte a encontrar En el mismo lugar Donde te conocí Y luego pude probarte Acariciarte Quisiera repetir ese momento Aprovecharte Casualidad, casualidad Lo que pasó Nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Hizo cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quieres estar Y solo una casualidad Quiero aprovecharle el momento Que se detenga el reloj a tu tiempo No quiero que nadie interrumpa Y dile a tu amiga de mí si pregunta Cómo lo hacíamos Cómo te gustaba y repetíamos Que no había amor y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así que vivíamos De cómo lo hacíamos De que te gustaba y repetíamos Que no había amor y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así que vivíamos Casualidad, casualidad Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Hizo cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quieres estar Y solo una casualidad Pasan cosas casuales o causales Lo suerte que llegaste pa' curarme los males Tú y yo nos encontramos En nuestro mundo desiguales Y hacemos cosas en mi cuarto Que no son normales Una casualidad Y qué brevedad Se apodera de la realidad Chince no me da Escaparme del recuerdo De una noche con tu cuerpo Y algo más De cómo lo hacíamos De que te gustaba y repetíamos Que no había amor y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así que vivíamos Baby Ozuna Nacho La criatura baby Venezuela y Puerto Rico Díselo Luya Mambo King Casualidad Movimiento mundial Pura casualidad Volverte a encontrar En el mismo lugar Donde te conocí Y luego pude probarte Acariciarte Quisiera repetir ese momento Aprovecharte Aprovecharte Casualidad 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 Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Quiso cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quieres estar Y solo una casualidad Casualidad El Capitán El Capitán El Capitán La criatura baby Bad Bunny baby Róbame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh, yeh con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh, yeh con un besito, mojame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame, yeh, 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 yeh Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Papi, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame Me aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes, yeh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh, oh Báilame, yeh, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh, yeh Con un besito, mojame Con tu cintura coseré Con ese swing, atrápame Atrápame, y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh, oh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh, oh Báilame, yeh, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh, yeh Con un besito, mojame Con tu cintura coseré Con ese swing, atrápame Báilame, yeh, yeh, yeh Nacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luya Mambo Kings Mambo Kings B.B. Nacho DraftKings, baby Mambo Kings Hola, es para mí un placer conocerte No sé por qué andas sola Bebé, yo me quedé para verte Tu magia descontrola Yo sigo muriendo por tenerte Te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Te haré feliz, yo mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pides te lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo Te deseo Te pones a pensar en la frase de Romeo El de la novela y el del basateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo No lo creo Me pones a dudar Que sea por culpa de Morfeo Este lío Que estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Te marchas y me haces extraño Me botas del plato a lompaya If you live baby girl I'm gonna cry Te voy a llorar una playa Yo por la calle dando papaya No te vayas Mi cintor cuando estoy en falla La que me mantiene en la raya La que se tuvo bien y no ensaya De aquí tú jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte que va Eso no va De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador No te vayas Con el corillo, amo y por ti Kuna A ti se lo luyas